Arriba quemando el sol hay que pasar el verano, hay que pasar la pandemia y hay que esperar a lo que ya están llegando que son las vacunas, por lo menos a la República Argentina. Y para hablar de este tema vamos a hablar con alguien que realmente lo pueden seguir en las redes sociales, porque me parece que el mejor está hablando de esto que es Ernesto Resnick, el científico, biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo, pero habla realmente muy claro de todos estos temas. Ernesto, te agradecemos mucho por salir acá en Radio Rebelde, acá en Abuel, bien, si te saluda. Hola, ¿cómo te va, Abuel? Buenos días y gracias por esas palabras. Es un placer realmente. Bueno, vos por ejemplo escribiste una nota en sanitar.com que la pueden seguir, que es guía para entender cómo funcionan las vacunas, que me parece clarísimo, ¿no? Con todo esto que se está dando, ¿no? En Argentina, con los medios, con la gente, el susto que le hacen dar los medios con la vacuna rusa, qué tiene esto, la vacuna de otro lado, esta, si se pueden juntar, la segunda dosis. ¿Puedes contarnos un poco lo que escribiste ahí, de por qué todas las vacunas son buenas, por ejemplo, que llegaste a esta conclusión? Sí, sí, insisto con que todas las vacunas son buenas, particularmente porque todas funcionan del mismo modo, todas usan una misma proteína, la llamada Spike o Spiga 1, para producir inmunidad contra el virus. Todas usan exactamente la misma secuencia genética de esa proteína para producir inmunidad, excepto dos de las vacunas chinas, que son las únicas que usan el método histórico de producir vacunas, que es simplemente agarrar al virus natural e inactivarlo, un poco destruirlo de modo tal que sea inmunogénico, o sea, que logre producir inmunidad, pero que en sí no sea infeccioso. Y el hecho de que todas las vacunas usan esencialmente el mismo modo para producir inmunidad, estamos viendo que produce todas las vacunas muy parecidas en cuanto a la efectividad, muy efectivas, todas andan entre 80 y 95%, que es un número notable en cuanto a muy bueno, notaban que todas las vacunas que vamos viendo, de las que se conocen en números, todas producen una inmunidad, una inmunidad efectiva, todas ellas, ¿no? Y esto ya lo vimos en lo que se llama fase 1 y 2, que es cuando se va probando en poca gente, todas las vacunas, las de Oxford, las chinas, la de Pfizer, la de Moderna, todas produjeron remarcablemente los mismos tipos de datos, todas fueron buenas en esa fase. Así que yo creo que esperamos, y esto tiene que ver con que el virus es muy inmunogénico, por eso la gente, la mayoría de la gente que se enferma se recupera, todas las vacunas parecen ser efectivas. Así que yo a mí me gustaría, y bueno, eso es lo que estoy tratando todo el tiempo, de terminar con estas discusiones de dónde viene la vacuna, la falsa discusión sobre los datos de fase 3, ninguna vacuna, salvo una sola, y fueron datos parciales, presentó datos de fase 3, algunos dicen, es una vacuna experimental, bueno, todas las vacunas son experimentales desde el mismo momento que están siendo aprobadas con uso de emergencia, eso quiere decir que se las aprueba mientras están en estudio. Ahí está, muy claro. Bueno, entonces, digamos, entonces, crees obviamente, por lo que nos contaste, que el rechazo a la vacuna rusa es justamente solo por el nombre, porque viene de un país soviético, como hicieron algunos, y no tiene algo realmente, una consistencia científica en tener rechazo contra la rusa, de por qué no con las otras que se las llama por el laboratorio, ¿no?, a las otras, como debería llamarse. Claro, exactamente, yo creo que claramente el problema acá es doblemente político, uno es estos resabios de guerra fría, de Rusia soviética, pero creo que el fundamental es que hay un sector de gente que está en contra de todo lo que haga el gobierno, sea lo que sea, si es para ayudar a la población, si es para la economía, lo que sea van a estar en contra, yo creo que lo que están haciendo es boicoteando la solución, más allá de que sea la vacuna rusa. Y como ejemplo de por qué es una discusión inútil y nociva, tenés el ejemplo de Gran Bretaña, que acaba de aprobar la vacuna de AstraZeneca, no se lo acaba de aprobar, sino que ya empezaron a vacunar, con una vacuna que tuvo serios problemas en estudios clínicos, en cuanto a la confusión de... hubo errores en el manejo de esos estudios, hubo errores en la interpretación de datos, hubo datos parciales, se hizo con poca gente, bueno, la vacuna de Oxford AstraZeneca en este momento es la, si uno quiere decirlo, la más floja de papeles. Aún así, es una vacuna efectiva, que si aparece hay que usarla, si es la primera que me ofrecen, es la que me pongo. Parecido está ocurriendo ayer la noticia de una de las vacunas China, Sinovac, en Brasil, que se anunció que es muy buena, 80% de efectividad, pero no van a dar los datos porque por contrato de confidencialidad, Brasil no puede dar datos de esos datos que tiene, no los puede dar en forma directa. Bueno, es el mismo caso, pero de vuelta, hay que vacunarse con la que hace, porque todas son buenas. Muy claro, gracias te digo acá en Argentina. Acá en Argentina, lo sabés, ¿no? Obviamente, ahora se están hablando de unas restricciones nocturnas que empezarían hoy a la noche en gran parte del país y desde la oposición salieron a criticar diciendo que era prácticamente un hecho de un monarca lo que hizo Alberto Fernández. Vos contás muy bien también en las redes sociales lo que está sucediendo en Europa y en el mundo, ¿no?, con respecto a este toque de queda, como queramos llamarle. Sí, es lo mínimo que está haciendo todo, absolutamente todo el mundo que quiere frenar un poco estos rebrotes letales que están ocurriendo en Europa, es dramático. Los números de Argentina de estos días, lamentablemente, van en esa misma dirección. Todo lo que se puede hacer, hay que hacerlo. Yo no creo que alcance demasiado. Lo de la oposición ya es patético, porque esencialmente la Argentina está viviendo, en los últimos meses ha vivido el mundo que la oposición pedía, que es esencialmente sin restricciones, y el resultado es lo que estamos viendo, ¿no? Es una nueva ola que va a resultar una vez más en centenares y miles de muertos. Este posturismo político que hacen es... Ojalá se haga en el futuro, el año que viene, en dos años, una revisión de qué ocurrió, cómo ocurrió, y quiénes propusieron o hicieron qué cosas. Porque esto que están haciendo es brutal. Más allá de que yo pienso que las restricciones de la noche van a ser un poco, que es bueno, pero no mucho, todo lo que salve algunas vidas es absolutamente necesario. Ponerse en contra, y ponerse en contra del mundo. Es un bolsonarismo, trumpismo de lo peor. Trump ha pagado políticamente por su posición negacionista del problema. Que la oposición argentina se suma a esa derecha violenta y racional del mundo es lamentable, pero es lo que está ocurriendo. Sí, por último, sabemos que tenés muy pocos segundos ya, y te agradecemos mucho, Ernesto, estos minutos. En Estados Unidos, ayer, por ejemplo, hubo, no sé si fue el récord, pero hubo una cantidad de muertes impresionantes realmente. Acá salió, ¿cómo sigue ahí desde lo sanitario, no? De lo político ya vimos todo el desastre que es de lo sanitario. Y acá, por ejemplo, hoy salió una nota en el diario Clarín que dice que hay una especie de turismo para darse la vacuna a Estados Unidos. Un turismo de vacuna sería que la gente viaja allá y se da la vacuna. ¿Cómo están llevando allá este tema? Bueno, la situación es dramática, como vos decís, y ayer sí se batió el récord que se había batido el día anterior, se había batido el día anterior y así sucesivamente, de muertos y de casos. Es brutal lo que está ocurriendo. Se apuesta absolutamente todo a las vacunas. En cuanto a la política de vacunas, el Estado Nacional repartió entre los distintos estados un cierto número de vacunas y después cada estado hace lo que quiere. El turismo de vacunas que decís tiene que ver con que el Estado de Florida, que ha sido esencialmente el Estado más negacionista de la pandemia y es el que más sufrió, es el que más muertos tiene, o por lo menos uno per cápita es el que más muertos tiene, ese Estado es negacionista hasta de las vacunas. Al gobernador no le interesa. Hace dos días hubo un escándalo en conferencia de prensa insultando a los periodistas que le preguntaban cómo es posible que sea este caos. Varios hospitales anunciaron que las vacunas se iban a dar a los primeros que aparezcan. O sea, hubo centenares, sino miles de viejos que hicieron la cola toda la noche para poder recibir una vacuna, muchos de los cuales no la recibieron los hospitales a los que fueron. Esto es un caos, eso no ocurre en otros Estados. En el Estado donde yo estoy es más ordenado, hay un cronograma de quiénes reciben la vacuna primero, quiénes después. Yo, por ejemplo, estoy en el cuarto grupo, me van a anunciar cuándo me puedo ir a presentar a poner la vacuna. Toda la gente que está en cada grupo tiene vacunas sin nada. Es decir, el día que me digan a mí que tengo que ir, voy y me la dan. No es este caos de Florida. Este caos de Florida, bueno, habrá algunos argentinos con dinero que lo aprovechan y van y se ponen en la cola, como son los argentinos más pendientes. Posiblemente van a las regiones de Miami más pendientes, la zona de las playas, donde a lo mejor poniéndose en la cola una hora la reciben. Bueno, suerte por ellos. Es el privilegio de siempre, ¿no? Los privilegiados siempre terminan virulando las normas normales, pero tiene que ver con un estado, Florida de vuelta, al que le importa dar tres pistos quien se pone la vacuna. Muy claro todo. Ernesto Rechnick, científico. Te agradecemos mucho realmente estos minutos en Radio Rebeldez. Nada, por siempre un placer hablar con ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.